Sherry, a lo mejor, ah ya, no tengo ya Ya, ya estoy grabando Saludos a vos Hola a todos, espero que estén muy bien Y sean bienvenidos a una nueva raza con Guillem Arre Es la pel, de hecho la primera vez Que lo juego, lo único es que lo probé Y ya nomás, no jugué Casi nada, de hecho no jugué nada O sea, no sé nada del juego A mí me lo acaba de pasar, King Ya estoy al lado de Co, quince, cero, tres Cuatrocientos noventa y nueve Iniciamos en Iniciamos en mutearse Con Guille, arre todo mal Lo dije Guille, Guille murió Guille murió Seguro le vinieron a decir que Ya se duerma y que vaya a chingar Bueno, 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 estuvo un percance Y aquí este, arre Empezamos en tres Tú dime, King Tres, dos, uno Sí, lento Seguro tiene ocho mil trampas Y si no, pues me sorprende Primero muerte Empezamos súper bien los dos Lo sé No sé si irme para abajo Me voy por abajo Me voy por abajo Estaba haciendo el bug para abajo Y me acabo de morir otra vez Como que estamos What the fuck Oh, tenemos que esquivar la manzana Ay, que pelotudo Me acabo de morir de nuevo Ahí está Por aquí Me voy por el del nivel uno El de la casa de terror No sé Oye, voy a la nether Me ibas a jugar El de la nether Oh, cierto Entonces F2 Iniciamos de nuevo Arre No, llego rápido Güey, pero de que cae muy lento Ah, igual Debo estar moriendo ¿Dónde está nether? ¿Cuál es? ¿El de Spikes on? ¿Very Devil? Ajá ¿Mersion 10? ¿Mersion 10? Ay, no, un task O sea, ya de comienzo El juego me odia Ah, bueno El juego me odia Y encima no hay save Como en Camelia ¿Por qué estoy muriendo En el primer arsenal? O sea, si es fácil Lo sé, pero a mí me cuesta El no task Me paro, pero no Me morí en el último pixel En los últimos pixels De la última espina Ah, yay, lo pasé Ya me ganaste Eso dijimos en Injo Y de gay Sí Como que fue súper épico eso Sí Y también súper estúpido Y me estoy muriendo Me sigo muriendo En el primer sea Estamos grabando Justamente Después de la raza De Enjoy the game Yo soy en tercer Soy malditos corners Y tú estás todo deprimido Yes Hubiéramos hecho raza Del blackmail Arre Está muy fácil Lo sé Por esto te digo Que es como que para una raza Y también pasarnos El water 18 Ah, pero dos veces más fácil Que un inverte No iba a durar mucho el video Como dos minutos Más Perfecto Tú de seguro ya vas en la siguiente sala Y yo sigo en el primer sexo En serio Sigo en el tercer sexo Yo estoy en el primer sexo Todavía Lo paso O sea Me paro en el taxi Y me muero Porque Por saltar Ok Casi me muero ¿Te lo pasaste? No ¿En serio? Digo casi me muero Por el diamante Por saltar mal Y no lo paso Y ya no pasa El tercer sexo Y no lo paso Me estoy muriendo En el salto De tres espinas Ahora Super editado Bastard video No sé En serio ¿Cómo corre el maruche? Hicimos un race Del ese iguana Greate No sé Del ese que te di Conta aquel día ¿Cuál? ¿Qué parece en Camille? El gris ¿El placer? Sí Hicimos raza Pero como estuvieron Estabas muriendo Estúpido Los dos Dijimos Este video Nunca más salía La luz Me mueré Qué estúpido Me pasé el salto Y apreté R ¿What the fuck? ¿Tú? ¿Dónde vas? Sigo en el tercer ¿En serio? Sí Y adivina dónde Estoy yo ¿Dónde? El primer save No mentira Estoy en el tercer ¿En serio? Sí El segundo Es una espina ¿Eh? Salto de cinco espinas Me estoy muriendo Con los corners ¿Cómo se supone Que voy a pasar esto? Utiliza el pixel De a la derecha Del save No quiero El de la izquierda El de la izquierda ¿No? Arre Derecha Por eso ya sé Facilísimo Ya lo pasé ¿Sí? Sí No lo dio Yo también Corner Este save No sé por qué Me costó En Camelia Este corner Del principio Me recuerda Al primer save Del Gentleman Con la inferencia Que esta es posible No sé Voy a seguir ¿Sigues en el CBS Del corner Y plataforma? Sí ¿Y tú? No Ya voy en el siguiente Y ya pasatelo Listo Ya voy a empezar Me pasa el salto Y morí Me estoy morendo En este salto Y no es tan difícil ¿Y se puede saber Que tengo que hacer después? Voy Ahí voy Ah Lo que sube Me lo imaginaba Y el siguiente save Corner Diagonales Corner Ah Morí en el corner Corner Diagonales Corner Ah Corner Ah Corner Diagonales Corner Plataformita Bien Siguiente save Ah Este es el save Donde va rápido Bien Bien Siguiente save Ok Eso fue muy fácil Aquí va rápido también Moriste en el canal Dime que es mentira Es mentira ¿En serio? Ya estaba desde años En la segunda sala ¿Dónde vas ahora? Segundo 6 Voy en la siguiente sala Segundo 6 Listo Lo pasé Estoy muriendo 16 píxeles Velocito Hoy estoy muriendo estúpidamente acá Sgk para abajo Me pasé el sgk para abajo de una Arre que tienes velocidad Pero listo sin velocidad Arre Siguiente No es Estoy muriendo estúpido acá Estoy muriendo el espacio De 16 píxeles En el double diamond Me acamo a definir Bien Gracias Pupino Y Mira Ok Eso fue muy EZ What? Y que tengo que hacer acá? O un super salto creo Ah no, me tengo que parar ahí en serio Pixel, bien What, en serio tengo que hacer esto como asociado Ok, Z Eso no Ok, el SGK para arriba como el de la ciudad puede que me vaya a costar un poquito ¿Tú dónde vas? Sí, antes que tú Canabisas ¿Por qué me estás costando ese SGK? Creo que tengo que saltar solo una vez No, no puedo Ok, no mueras en el Diamond Morí en el Diamond Es que salté mal Bueno, me moví mal más bien No estoy acostumbrado a estar en la velocidad ¿Cuántas muertes llevas? 302 Yo llevo 253 Vas al mismo save que yo, seguro Sí Llevo más difícil Te dije que el SGK para arriba es un poco frustrado Con esta velocidad A ver, si lo hago con double certo será más fácil Oye, hice milagro que Hice milagro que La llamada no se ha cortado No sé Ahorita no se ha mal Ya es callado Puta Ok, me pasé Otra vez Me pasé el SGK para arriba dos veces seguidas y murió un Diamond Ahora no me pasó nunca más el SGK para arriba Eso seguro Ok Al fin, boludo Siguiente save Voy siguientes a la más bien Ok, ese save fue muy EZ Diagonales, J, me recuerda a Sunspike Ay no, un Gate con Diagonales, ya nos jodimos Listo, lo pasé Ya veo por qué No Imposible A ver, voy a tratar de hacer todos los Diagonales sin saltar Nuevo reto Arre Todavía no pasas su salganza El primer save fue muy EZ Bueno, ya me lo pasé Sí que me iba a costar Ahora es de save Ay que tú pides Esto pides por 2 Esto pides por 3 Esto pides por 4 Bien Ay, super caída No, esa caída Puede que me llegue a costar esa caída Bien, ahora no te mueras en el... Bien ¿Ya vas en el mismo save que yo? Sí Ve la caída Pues difícil controlar a Dekid y más que va rápido Me morí en la espina última ¿Por qué siempre vamos cabeza a cabeza y al final yo me quedé? No sé No sé Como que nuestra habilidad es rara Siempre pasa que Al principio de las razas O vamos iguales O tú vas adelantado O yo voy adelantado Pero siempre Hay un save donde tú te quedas O yo me quedo mucho tiempo Pero al final siempre termino ganando yo Como en Enjoy the Game Que eso fue muy épico ¿En serio no paso de este save? El siguiente es un save de puro, estás ¿Qué pasa hasta la caída? Bien La apague y la acabo de pasar Tú Tres Ya pasó el save de los tasks Está fácil ¿Por qué me estoy muriendo? Bien Bien Pasa la caída Las que necesito en mis manos Oye porque me estoy muriendo Ya voy a agarrar el 92 muertes ¿Cuántas muertes llevas? 350 Siguiente sala Ah güey ya lo pase ¿Y ahora qué? Pues ahorita Me lo voy a pasar Pruébate Gané Si no hubiera tardado No hubiera tardado tanto en los corners Eso con Con plataforma Te hubiera ganado Segurito Segurito Pero aquí ya Terminó la raza Ah ¿Qué quieres seguir? Es que en el de Holder Town De Death Se traba Y los otros mundos No me gustan mucho Entonces no hasta aquí Si Espero que les haya gustado El video Bueno Otra vez Guille perdió Subidamente Por un save Por un save Por segundos Si Nos vemos en el próximo Video Adiós Ah por cierto Guille no va a aparecer En el video Como su chibi Porque la pared No voy a editar el video Adiós Adiós Bye